Bienvenidos mis amigos, bien, claro que sí. ¿Cómo se encuentran? Con gripa, pero bueno. En SnowRunner. Larguísimo. Larguísimo. Sí, aparte cada uno. La verdad sí. Oye, sí. Arrancamos. Dale pues, dale pues, adelante. Guau, como se ven. Yo lo coloqué normal. Como se le mueve, bonita es la suspensión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por ahí no era? Ok Estaba viendo que este carro lo que tiene es gasolina Sí, también, es cierto Es que es que es rápido W no intento de generar una runa La razón Es que alguien dejó un trailer atravesado ahí Yo me lo hago destripando, la verdad A ver A ver, aparece un gatito ronroneando este motor Sí Uy, ese puente No, entonces aquí los puentes sí se mueven como si se fueran a caer Elevada ya disponible para comprar, dice acá ¿Qué pasó ahí? A ver, ahí voy Estos puentes dan miedo En automático Hasta aquí Uy, quieto ahí Es que se quedó estancado ahí, bueno Ok Si, por qué, una vez Uy, quieto, quieto ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Ya quitamos todo aquí Y arrancamos normalito Eh, mira que hasta Ni siquiera Sin transmitir ni nada Sigue apareciendo esas luces En rojo ahí arriba Ahí Ahí voy dando aquí La puntita A ver Oye, no se ve tan mal tampoco Lo único que se ve como extraño Es como el volante El resto El resto se ve muy bien Sí La verdad sí Está bien Está bien Sí Sí La verdad sí Lo único que se ve No se ve muy bien Es que el trailer De pronto pegue Ahí pasó Perfecto Perfecto ¿Dónde vas? Ah, ok Vamos solo de madera Cierto Aquí tenemos que entrar No, no me lo llevé Cogí bien La curva Luz Pazalo no llagármelo Justo No, no me lo llevé Bueno Lo he No, no me lo llevé No, no me lo llevé Un lobito Ay, sí Ahí sentado al pie Del, ¿cierto? De la cascada Sí, se va desapareciendo Como coge detracción a lo que se le da en las llantas, ¿no? Vámonos Vamos a botar algo de bonito por todos lados A ver, a ver Cierto, no merezcamos eso Sí, imposible, imposible No, cierto Ah, por madre, hay un tile pegado ahí Se movió Ahí se resbala un poquito, pero esto Pero sale, sale Entonces, es que eso no lo puedo ver aquí Son dos, ¿no? Listo Ujole Ya se sintió Pero no, mira que casi no consume O, pues, a mi parecer Dale Dale Uy, está quedando aquí Está quedando aquí Como sube de bueno, como sube de bueno Si, y aquí es una ayuda tambien Hey, ¿porque te metiste por allá? Ahí voy No, no, ahí sí no Es con la de sala que sale sin ayuda Se ve la vuelta que hicimos No, le doy un sal Ajá, voy aquí A ver, yo no hice nada A ver si no me hice todo Mmm Llover aquí es como la malducción Porque acá si hace daño la lluvia A ver A ver Subió sin ayuda Patina un poquito sin ayuda pero pues sube Si, hasta el momento si Voy a ser mas largo A ver Hágale Mira que se le dieron las llantas y uno escogió todo Ajá Oiga, esta, esta metida por acá que es mucho mas cerca Ajá 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 Por lo menos A ver A ver A ver Epa Solo eran dos Se ve Acertada Pasemos Si, la verdad sí Dice que dos se cae con todo este peso que llevamos Sí, la verdad sí, tenemos aquí sobras Aquí viajaron El empujo de la buena suerte Es que hay un tanque atravesado ahí No es cierto No, lo robo, lo robo Lo robo, lo robo, pero no mucho La verdad sí Y esta W No sé qué No sé qué Miren, ¿por qué no Rune no colocará? ¿Qué más? Sí Claro Rechazo completo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Listo Ya saben que los directos Claro que sí Ya saben que los directos de Snow son la mayoría de veces lunes, miércoles y viernes Épale Uy, cómo se levanta ese trailer No, ese carro ya está No, ese carro ya está en falsa tarra Nadie lo sacó Y ya está roto, no lo habíamos cogido, ¿cierto? Qué más mal�ú No, ese carro ya está roto No, entonces puedo No está en falsa Sans Está en falsa La es la mansión No, no No, no Si se quedó Paz por eso ¿Por dónde es que estamos? Ok, este camino Ya arriba Ok, ok A ver, yo voy Uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ojo de madre Hay tanto árbol que ni veo el camino Uy, 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 uy Le metiste todos los ¿Es cierto? Ahí está Y vamos con todo Listo de madre, dale para arriba Dale para arriba Ahí va con todo Se está levantando el trailer Ah, uy, madre No me pasó como el de eso Queda esto ahí Te damos todo esto Y bueno Arriba aquí Dale, dale Aquí tiene que salir Dale, dale Que sale Hasta bloque Activa ¿Qué pasó? Atrás del trailer No, el trailer se me atascó Por allá atrás Sí, pero Me quedo con el palo Y mi compañero me abandonó Ya ve No, el carro Aquí se quedó estancado Con el árbol Ya A ver A ver Te voy a abrir acá Uy Es que traje tan raro Es el volante Es el volante Es que está así Oigan, me lo puedo decir Sí Porque la zona ¿Dónde estoy? A ver Y acá vamos a entererse El Llega A ver dónde quedó ya No, es que hay un dobremegas Sí, hay un árbol en especial que no me deja pasar Y se me va a golpear el ramo No, el trailer No, el trailer ¿Qué es el volter? Sully, sí Listo Sale, sale Está ahí con todo ¿Qué sucede? ¿Qué? ¡Mueve madre! ¡Ay, no, 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 no se sale la vida! ¿Dónde dejó? Por toda la pavimentada, ¿cierto? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo va a pasar ahí? ¿Dónde me parta el puente? No, pues me arreglaba el océano Llegamos, ¿dónde llegamos? ¿Esto es en el océano? Ah Sí Listo Espero Que haya entretenido un tris con esta misión chiquitita La verdad Sí Chao, chao, mi gente Nos vemos en el próximo videíto Denle su apoyo Y ya saben Nos vemos en el próximo videíto Con el no-runner Bye Bye